¡Suscríbete al canal! No busques nada porque solo habrá problemas Bateo frente a un estadio y en llamante casa llena Fumaron y con el humo se ahogaron Es el juego verdadero y terminaron paniqueados No quiero nada, solo sonaré los beats Perdido entre el humo con la esencia del Hachit Pinta derramada que sale desde la pluma Mira a este coloso, ya nadie lo derrumba Ahora tírame tus rimas con intelecto carente Dices ser MC pero te transformo en oyente Luzco rimas por tonelada en modo de ladrillo Mi voz es perfecta aunque me alcance el estribillo Manejo cuaderno y lápiz sin dificultad Yo sé cuándo y dónde dejarte sin dignidad Muestran poco talento y escasea materia prima Déjalo real, ahora tengo nueva familia De zona a zona me traslado sin temor Porque en este juego siempre soy el ganador Integral es esa mate como yo en el hip hop Ahora no cuadras en nada y yo me burlo sobre el clap Sonido perfecto que esclarece tus oídos Ya dos mil y tantos ahora voy por más vinilos Mato a cualquier cabrón con tres fumadas Me destripo al renglón, es hardcore Que almuerzan tus oídos Nos fuimos entre papeles de sabor y hierba Hace que entre en tu cuerpo como gangrena Mentalidad verbal En mis manos arde el micro, quemo tus mixtape Como un porro mañanero el domingo Quiero fumar, quiero beber y mi vida comprender Rimando cien por hora lo hago por placer Fumaron y con el humo se ahogaron Es el juego verdadero y terminaron paniqueados No busques nada porque solo habrá problemas Mateo frente a un estadio y en llamante casa llena Fumaron y con el humo se ahogaron Es el juego verdadero y terminaron paniqueados No quiero nada solo sonar en los beats Perdido entre el humo con la esencia del jachis Tenga mucho cuidado que este perro se soltó Así que no se me escondan que su carrera acabó Me quisieron alcanzar pero no les funcionó Así que no temes jueces nunca ganarás respeto Si buscas buena music dejaselo a los expertos Dedícate a otra cosa ya no pierdas más tu tiempo Me vas a chupar los huevos cuando termine el proyecto Tenemos buenas conectas porque sonamos perfectos Es all master con la mesa Haciendo buenos hits que te vuela la cabeza Esos hardcore crudo que revienta tus oídos Los perros siempre ladran pero nunca me han mordido No pierdo el gusto desde el primer día que lo hago No me he decepcionado de esta vida de vago Ritmos a 40 grados mueven mierda en las esquinas Esto viene más pesado que los billetes de Aquina Aquí queman más que el fuego Tencer estrellas y sus rolas al picatero Quieren jugar y no aceptan las reglas Quieren la fama nadie lo respeta Buscan dinero no tienen la renta La comida aquí no aparenta en la mesa Tiran a matar y no pueden tumbarme Quieren ser loco sus ojos de lata Que son puros cuerdos hombres Yo jalata disfruto el momento que soy el improviso Puedo viajarme y sentirme esquizo Romper su hechizo con una fumada Sangre escarrata de cora fachadas Si tiran algo que sea algo que duela O terminarán con mi suela en su cabeza Si que sea algo que duela cabrones Fumaron y con el humo se ahogaron Es el juego verdadero y terminaron paniqueados No busques nada porque solo habrá problemas Mateo frente a un estadio y en llamante casa llena Fumaron y con el humo se ahogaron Es el juego verdadero y terminaron paniqueados No quiero nada solo sonar en los beats Perdido entre el humo con la esencia del hasis Solmaster Escuadrón criminal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!